Hola, muy buen día tengan todos y todas ustedes, soy María Eugenia de Componeando con la Friend y miren, nos encontramos aquí en Walmart, el día de ayer estuve viendo un video de Ahorra con Les estos, tenemos un chorro, un chorro de liquidaciones en Walmart al menos, miren, yo me topé esta, no es de que vayan corriendo, pero cuando vayan, vayan por la ropa porque tenemos liquidaciones miren, yo me encontré esto, esto es como un pants para dormir, es una pijama, este es del 14 de febrero lo encontré ahí donde están las pijamas, me parece que este es de hombre no sé si sea de hombre o de mujer, la verdad, precio regular $9.98 y está por $0.99 aquí les comparto el código de barras, ahorita les comparto cuando ya vaya a pagar todos los precios porque lo escaneé en la aplicación y me sale $0.99 desafortunadamente no tengo otro celular para mostrarles el precio pero este lo encontré por $0.99, es un pants encontré dos de estos, me los voy a llevar entonces, este aquí encontré dos estos están por $0.99 y otra cosa, les muchísimas gracias yo pasé el día de ayer y le dejé mi like no dejé comentario, pero sí le dejé mi like miren, tenemos estas que son unas pantuflas, estas pantuflas me gustan a mí mucho porque miren, tienen estos puntitos para que no se derrape cuando uno anda en el piso, verdad bueno, entonces aquí tenemos estas yo me acuerdo que ella vio estas este es el código de barras estas dicen que tienen precio de $5.97 pero este código de barras te está marcando únicamente por $1 o si quieres irte por las figuritas, son estas figuritas de pingüinitos estas tienen el precio de $1 solamente es de una sola talla hoy me vine súper tempranito aquí a la tienda para que vieran esta liquidación estas precio regular de $5.97 están por $1 con $1 ahorita yo me voy a estar llevando unas cuantas aquí en mi tienda yo me voy a agarrar escaneando todas miren, aquí hay bastantes ahorita les muestro exactamente cuáles son las que califican en esta liquidación de $1 si, de todas esas las que yo chequeé que son todas las que están aquí todas estas esto se me hizo extraño que no estuvieran con descuento porque como que son de no estaban en descuento estas me salen a precio regular todas estas me salen a precio regular hay unas escondiditas que son como que de monitos miren, estas estas también me salieron a precio regular las únicas que me salieron a $1 estas, miren, también precio regular $5.97 las únicas que me salieron en $1 fueron esas de pingüinitos así es que chequenlos nuevamente les comparto el código de barras son estas les comparto el código de barras por si quieren hacer un screenshot o váyanse por lo que viene siendo las figuritas de pingüinitos y de esta manera pues ya ustedes van a agarrar sus pantuflas por únicamente un dólar miren, esta aquí tenemos esta liquidación que dice que es de 5 dólares estos esto es lo que viene siendo una pantalonerita este es de navidad todavía pues aquí en mi tienda hay poquitas cosas de navidad este tiene un precio de un dólar es esta marca Secret Treasures algo así estas dice que precio regular de $7.88 y está únicamente por un dólar así es que bajen la aplicación de Walmart ahí tienen la opción para que escaneen el precio en este caso aquí en mi tienda y en varias ya quitaron los checadores de precio así es que al menos esta si está por un dólar y vamos a seguir buscando a ver qué más nos encontramos miren, también me topé esta este es un pants también este está por dos dólares este es como si fuera este el de navidad pero este es es un poquito más diferente porque este tiene aquí como que para que se recorra el el listoncito pero es un poco más grueso no es igual que este que es igual de toda la pantalonera este miren es que no no se los puedo mostrar bien este es un pants si este es un pants este está por dos dólares así es que seguimos buscando porque hay bastantes liquidaciones que de hecho este no está marcado este dice que tiene precio de $10.73 si se fijan pues no está marcado pero aquí les comparto el código de barras por si quieren irse a dar una vuelta a su tienda Walmart para ver que encuentran de liquidación porque muchas cosas no están marcadas miren también esta miren también esta este es un pants este también está por un dólar este como les digo no está marcado tampoco dice $7.88 es de esta marca así es que chequen muy bien sus tiendas porque como les digo no están marcados y hay liquidaciones que son de $5 que dicen pero si tú escaneas tu producto pues te va a quedar muchísimo más económico toda esta rueda donde están estas dice que cuestan $5 pero escaneando todos los productos nos salen a diferentes precios ahorita les sigo mostrando que productos encontré miren pues aquí seguimos escarbando lo que son las liquidaciones aquí quedan pocas cosas estas son de 14 de febrero esta es una bolsa para dar algún regalo esta bolsa es grande es grande no sé si se pueda apreciar déjenme ver a ver si la puedo poner aquí para ver si ustedes pueden apreciar el tamaño si se fijan es grande esta está únicamente por $0.48 me parece sí $0.48 esta que está aquí es grande y también me topé estas miren me encantaron porque estas son grandes y tienen precios de $0.30 si ustedes ven estas tarjetas son las grandes son súper grandes porque miren déjenme las comparo con una regular aquí estoy en el área de tarjetas miren esta es una regular y esta es la que están vendiendo por $0.30 es una tarjeta que ustedes la pueden conseguir junto con su sobre miren aquí se abre y aquí está la tarjeta ustedes aquí le pueden escribir pues obviamente lo que ustedes quieran y pues también al menos aquí en mi tienda están los sobres que son los grandes aquí hay de diferentes esta que está aquí como por ejemplo esta aquí tengo otra esta miren se me hizo bien bonita esta que está aquí Happy Valentine's Day aquí está son grandotas y cuestan únicamente $0.30 considero que ya están con el 90% de descuento así que si te checas alguna de algunos productos de 14 de febrero pues checa los de una vez porque creo que ya están al 90% miren vine a lo que viene siendo la ropa de mujer aquí dice que esta rueda es de $10.50 son puras liquidaciones pero miren estos ya escaneándolos en la aplicación este como por ejemplo este es un suéter $3 precio regular aquí les muestro no está marcada esta liquidación precio regular $14.98 y está únicamente por $3 este es un suéter de mujer este es otro suéter está un poquito lleno de lanitas pero si está muy padre este también tiene precio de $3 es larguito de atrás es largo de atrás y cortito de enfrente poquito cortito más cortito de enfrente este tiene un precio de $3 también este que está aquí déjenme decirles cuánto es el precio regular de este producto porque ya saben que pues la verdad vale la pena $16.98 en vez de que pagues eso vas a pagar únicamente $3 aquí hay otro suéter este es así como que no sé de qué de qué estampado será pero este también es de dama y tiene precio de $16.98 y está únicamente por $3 este también es como estilo sudadera suéter este porque tiene una capuchita aquí está este también tiene precio de $3 y este tiene un precio regular de $16.98 y este que se me hizo muy padre yo me compré uno de estos me parece rojo el año pasado bueno este año bueno el año pasado para navidad estos están súper cómodos la tela es súper súper cómoda estos tenían precio de $11.98 y cuesta únicamente $3 así es que la verdad si hay buenas cosas si le buscamos hay buenas cosas te sigo comentando qué más encontré miren este me gustó no se me hace tan buen precio $3 ya saben que estamos impuestos a pagar $1 o centavos estas son unas pantaloneras esas tenían precio regular de $14.98 y están únicamente por $3 ya los verifique y si me marca únicamente $3 así es que déjame aquí está liquidación $3 las pantaloneras ya estamos despidiendo todo lo que viene siendo cosas de invierno así es que es muy buena temporada para juntar estas cosas y sacarlas el próximo año así es que si tú necesitas pantaloneras hasta puede que en tu estado estén muchísimo más económicas miren pues vine a la sección de hombres y como por ejemplo esta camisa wow me quedé así de wow esta es de manga larga esta es de manga larga tiene precio regular de $7.84 y únicamente cuesta $2 miren pues es parecida a esa pero no es esa marca miren es esta marca athletic este es el código de barras esta es la camisa que cuesta $2 $7.84 chéquenla esta es de manga larga como les digo pues estamos con lo de invierno así es que déjenme checar las demás porque esta marca déjenme ver si tiene aquí algún específico no esta es la que me está checando en $2 en la aplicación aquí te comparto el código de barras por si tú encuentras alguna de esta marca que sea de manga larga precio regular $7.84 y únicamente marca $2 miren me encontré esta camisa esta camisa es de la misma marca athletic pero cuesta únicamente un dólar me marca en la aplicación que solamente cuesta un dólar precio regular $7.84 aquí les comparto el código de barras por si quieren hacer el screenshot revisen todas las camisas de hombre también porque tienen bastante rebaja tenemos esta liquidación que aquí dice que cuestan $2 esta es la marca que les comenté es esta de athletic esta que está aquí esta es la que cuesta un dólar a mí me marcaron solamente los colores en un dólar el negro y este gris este gris son los únicos que a mí me marcaron que cuestan un dólar las demás camisas cuestan $2 que de hecho pues está muy bien porque el precio regular es de $7.84 así es que aprovechen también esta marca en específico miren les comparto este es el código de barras de los productos que están en un dólar que sería este color gris y el negro considero que el código de barras les va a cambiar porque por la medida considero pero estas son de manga larga son de manga larga estas que están aquí cuestan $2 estas este color $2 pero miren son de manga larga así es que están muy padres a mi esposo y a mi papá si le gustan bastantes así es que se me van a llevar unas cuantas como les digo estas tienen precios de $2 y las negras y las grises tienen precios de $1 ya sea que ustedes lleven de estas grises o lleven de los demás colores pero tienen precio de $2 y $1 el de $1 no está marcado bueno como les mencioné yo me vine al departamento de hombres y aquí localicé lo que viene siendo las pijamas aquí donde están las pijamas hay algunas mezclas miren como por ejemplo estas son del 14 de febrero es tan específico es este código de hecho aquí tiene la etiqueta de valentine's day y tiene precio de $0.99 aquí también hay esta que me encontré aquí toda hecha bola esta también tiene el sticker o la etiqueta de valentine's day y también cuesta $0.99 así es que no pierdas ningún detalle de los pasillos que te interesen para ver si hay ofertas en estos productos que más que nada en ropa batallamos bastante y pues aprovechamos las liquidaciones ya sabemos verdad miren me vine a esta sección estas son como que las pijamas más afelpaditas estas que tienen como que diseño navideño estas tienen muy poquito descuento tienen precio regular de $9.96 y están por $4 esas son las que me están escaneando en ese precio estas me están escaneando por $11 este es un juego de pijama de franela así es que como te digo no pierdas de vista también esta sección porque si hay bastante liquidación no marcada que puede que esté en tu tienda haya muchísimo más porcentaje de descuento miren ya me vine ahora al departamento de niños pero aquí en el de niños está lo de bebé no sé por qué dice que hay liquidación de $1 pero como por ejemplo este que no está marcado este está en $0.70 este es como un pañalero no sé cómo se les llame estos shorts de $3.98 están únicamente por $0.70 este también que dice que está en $2 este también es un como que pañalero de estos este también tiene precio de $0.70 estos shorts tienen precio de $0.40 $0.40 no sé si quieras ver el código de barras es este de cierta manera pues nada más identifica estos productos que están en liquidación y escanealos en tu aplicación este también mira este está bien bonito está por $0.40 casi todo lo que está aquí en esta mesa tiene descuento algunos los mezclaron obviamente pero mira como por ejemplo también este shorts rojo también $0.40 estos también así es que no dudes en venir al departamento de babies si tú necesitas porque también hay bastante liquidación miren ahorita ya me vine aquí a la sección de liquidación todas las tiendas casi siempre tienen esta sección estos platos vasos y platos hondos están únicamente por $0.25 mira estos la verdad a mí sí me gustan estos yo tengo de estos en mi casa pues para cuando necesitamos así pues no utilizarlos de cerámica estos cuestan $0.25 y no se me hace para nada mal el precio porque pues te llevas unos 4 y ya pues nada más te llevas un dólar lo que sí no me gustó fueron los vasos porque se me hacen muy pequeños mira se me hacen muy pequeños pero si a ti te gustan estos porque tienen niños chiquitos pues está muy bien y únicamente $0.25 pues se me hace a excelente precio miren aquí me encontré cosas del 14 de febrero esta cuesta $0.68 son unos muñequitos si ustedes ya se encuentran cosas del de el 14 de febrero agárrenlas porque ya están al 90% me atupé estos que son para hacer considero que galletas considero que son para hacer galletas tiene precio regular de $0.98 está únicamente por $0.99 estos que son unos papel para envolver sí papel estos cuestan $0.99 cuestaban $0.98 cuestan $0.99 así es que ya todas las cosas de de Valentine's Day está únicamente al 90% y ustedes van a estar pagando únicamente centavos por productos que tengan relación con esto de San Valentín miren estoy viendo esta que es para hacer donas esta tiene un precio regular me parece como de $20 ahorita se los voy a poner aquí y tiene precio de $4.50 esta no dice que sea liquidación aquí les comparto el código de barras únicamente por $4.50 es para hacer donas por lo que veo sí es una maquinita para hacer donas esta tiene relación con el 14 de febrero pues aquí estoy viendo que tiene corazoncitos quizás por eso a lo mejor está a este precio $4.50 si es que si encuentras esta que tenga corazoncitos chécala en tu tienda que tenga liquidación bueno pues les soy sincera miren esto es lo que yo voy a llevar son camisas de $1 son camisas de $1 son pantaloneras de $1 de $0.99 estas también de $1.19 así es que vamos a aprovechar todas las liquidaciones para gastar menos vayan a su tienda Walmart donde haya liquidación ustedes ahí investiguen con el checador de precios de la aplicación para que pues paguen menos que tengan muy bonito todavía que tengan excelente suerte en Walmart y pues que les vaya muy bien en el día de hoy me despido no olvides suscribirte si no te has suscrito a mi canal también no olvides compartir el video y pues regalarme un like para que más gente vea esta clase de videos y se ahorre en todas sus compras que tengas excelente y hermoso día me despido bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video